En la clase anterior estuvimos analizando los distintos verticilos que forman la flor. Hoy vamos a continuar analizando el gineseo. Los óvulos se unen a los carpelos en una región especializada llamada placenta, que es el tejido que los nutre. Las placentas pueden estar ubicadas en diferentes posiciones, lo cual determina diferentes tipos de placentación. En este dibujo podemos ver la posición del ovario en su posición con respecto al resto de las piezas florales, dejando un ovario súpero, y acá en corte transversal, visto desde arriba, en tres dimensiones y en dos dimensiones. Si lo cortamos transversalmente vamos a ver que esos óvulos se insertan a través de la placenta en una doble hilera, en la zona de sutura del carpelo. Ese carpelo, en vez de estar expandido, se pliega sobre sí mismo, se pliega sobre su asesillo dorsal, y se unen a la región de los asesillos ventrales. Como se puede ver acá en este esquema, donde se representa el asesillo dorsal, que es el punto por donde se pliega ese carpelo, y los asesillos ventrales, que es donde se unen. El espacio que queda encerrado en ese carpelo plegado se denomina lóculo, la placenta que se forma a nivel de la sutura de ese carpelo, y el óvulo que en este caso está representado un óvulo anátropo, pero dependiendo de la especie puede ser de otro tipo. Si tuviéramos que describir este tipo de placentación, que es la placentación marginal, está compuesta por un solo carpelo, es unicarpelar, un solo lóculo, unilocular, muchos óvulos, pluriobular, y para determinar la cantidad de óvulos debemos ver la cantidad total de óvulos encerrados en ese ovario, y en este caso el tipo de óvulo que es anátropo. En la placentación parietal, acá tenemos un esquema del corte longitudinal de ese ovario, vemos que los óvulos se adhieren a las paredes, o sea, a los carpelos, por las paredes de ese ovario, dejando un único lóculo y una cantidad de óvulos. En el corte transversal de este ovario podemos ver que en este tipo de placentación el número de carpelos es mayor a uno. En este caso está representado un ovario formado por estos tres carpelos en diferentes colores. Cada uno tiene su asesillo dorsal y sus asesillos ventrales y se unen al carpelo vecino a través de esos asesillos ventrales. A diferencia del anterior, estos carpelos no se pliegan sobre sí mismos, sino que quedan expandidos. Recordemos que estos son hojas modificadas. Estas hojas entonces quedan expandidas y se unen al carpelo vecino en la zona de los asesillos ventrales, dejando un solo lóculo y la placenta que se forma a nivel de la fusión de los distintos carpelos. Ahí está el óvulo representado, en este caso, un tipo de óvulo ortótroco. Si la quisiéramos describir, en este caso deberíamos decir que el ovario es tricarpelar porque está formado por tres carpelos, unilocular porque está formado por un solo lóculo, pluriovular porque tiene muchos óvulos y en este caso el tipo de óvulo es ortótropo y esto es típico de las familias brasicáceas o pasifloráceas. En la placentación axilar vemos que los óvulos se unen a los carpelos en la región media de ese ovario. Acá tenemos carpelos, lóculos y óvulos. Al hacer el corte transversal vemos que esta placentación es similar a la placentación marginal en cuanto a que los carpelos se pliegan sobre sí mismos y se unen en la región de los asesillos ventrales. La diferencia con respecto a la marginal es que en este caso va a estar formado por más de un carpelo. Ahí tenemos tres carpelos que podrían ser más o menos y se forman septos en la región donde cada carpelo se une al carpelo vecino. Ahí tenemos los asesillos dorsales que es a partir del punto por donde se pliega el carpelo y los asesillos ventrales que es por donde se unen. La placenta, al igual que en la placentación marginal, se forma en esa región de fusión a nivel de asesillos ventrales. Al haber septos, el lóculo se divide en tres. Quedan tres lóculos. Y en este caso, fíjense que vamos a tener el mismo número de carpelos que de lóculos. Y los óvulos que se adhieren a los carpelos en la región de la placenta. En este caso, también se han representado óvulos de tipo anátropos. Para describir este tipo de placentación deberíamos decir que en este caso es tricarpelar, trilocular, pluriobular y el tipo de óvulo que está representado en este caso es anátropo. Las familias a las que caracteriza este tipo de placentación son las rutáceas, solanáceas, apiáceas, iridáceas, amarilidáceas. También tenemos la placentación central que como se puede ver en este dibujo del corte longitudinal es similar a la placentación axilar. Tenemos carpelos, en este caso tenemos un solo lóculo y ya vamos a ver por qué y los óvulos que se adhieren al carpelo en la región media de ese ovario en una estructura que se denomina columela. En el corte transversal podemos ver este tipo de estructura donde vemos que está formado por tres carpelos como en el caso anterior pero tenemos ahí está el asesillo dorsal los asesillos ventrales están en posición central y tenemos un solo lóculo porque evolutivamente ha desaparecido la región del septo como veíamos en la placentación axilar. Ahí están los óvulos de tipo anátropo y la columela que es esa estructura que queda en el centro y que es donde se forma la placenta que es típico de la familia cariofiláceas. Si lo tuviéramos que describir diríamos que es tricarpelar unilocular pluriogular y en este caso el tipo de óvulo representado es el anátropo pero podría ser otro tipo. Si vemos la descripción solamente lo podemos confundir con la placentación parietal. La diferencia se da en que la placentación parietal forma la placenta a nivel de los asesillos ventrales que quedan en las paredes del ovario. En este caso los asesillos ventrales quedan en el centro del ovario formando esta estructura que se denomina columela. Y el último tipo de placentación que vamos a analizar es la placentación basal y esta a diferencia de la placentación parietal la placenta se forma en la base del ovario tenemos los carpelos más de un carpelo un solo lóculo el óvulo que en este caso se representa un óvulo ortótropo y en el corte transversal vemos en este caso tres carpelos un solo lóculo y el óvulo central para describirlo deberíamos decir que es un ovario tricarpelar unilocular uniovular y esta es la diferencia con respecto a la parietal en este caso solamente se desarrolla un óvulo y como dijimos antes el tipo de óvulo representado es el ortótropo esto es típico en la familia poligonáceas quenopodiáceas compuestas y también podríamos agregar gramíneas cuando debemos describir una flor es común que se realice en tres pasos en primer lugar la fórmula floral luego el diagrama floral que es una representación del corte transversal de esa flor y por último el análisis floral en el que se tienen en cuenta todas las características que vinimos analizando en el caso particular de la fórmula floral es un conjunto de símbolos e iniciales que caracterizan la flor y que van a estar dando toda la información de las características de esta flor las características que se tienen en cuenta son en primer lugar la disposición de los santófilos sobre el verticilo y acá vamos a recordar que la flor es una rama de crecimiento limitado y que está modificada a los fines de la reproducción y en ese caso como es una rama podríamos hablar de filotaxis cuando esa filotaxis es cíclica o sea que aparece más de un antófilo en cada nudo o en cada verticilo decimos que la flor es cíclica y en la fórmula floral lo vamos a representar con un círculo si la filotaxis es alterna espiralada decimos que la disposición en la flor es helicoidal y se simboliza con un espiral luego se analiza la simetría y vamos a decir que es actinomorfa cuando se puede pasar más de una línea imaginaria siendo que esta línea debe dejar dos partes iguales en la flor cuando podemos trazar más de una línea imaginaria la flor se clasifica como actinomorfa y se representa con el símbolo por o con una X si solamente se puede pasar un eje de simetría y que deje dos partes iguales se dice que las flores es sigomorfa y se representa con el símbolo del dividido o una flecha que apunta hacia abajo en tercer lugar analizamos la sexualidad y si vemos que tiene los dos sexos que tiene gineseo y androseo vamos a decir que esa flor es hermafrodita y este es el símbolo para representar que es hermafrodita puede ser que solamente presente gineseo y en ese caso la flor es femenina o pistilada con el símbolo del femenino o si solamente tiene androseo como el caso que veíamos de las flores de las del maíz vamos a decir que esa flor es masculina o estaminada y lo representamos con el símbolo del masculino y en cuarto lugar vamos a analizar los verticilos uno por uno empezando desde el que está más abajo y progresamos hacia el que está más arriba el cáliz lo vamos a representar con la letra K la corola con la letra C el perigonio con la letra P el androseo con la letra A y el gineseo con la letra G y vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta fórmula floral acá tenemos una flor y esta sería su fórmula floral en primer lugar se pone FF para decir que estamos vamos a hacer la fórmula floral y vamos a empezar entonces con la disposición de los santofilos sobre el eje acá deberíamos tener la flor en la mano para poder analizarlo bien pero claramente podemos ver que en este caso los pétalos se originan todos al mismo nivel o sea que están en el mismo nudo por lo tanto vamos a simbolizarlo con el circulito cada símbolo se separa con punto y coma y luego vamos a analizar la simetría y en este caso deberíamos imaginar líneas que pasan por el centro y debemos ver que dejan dos partes iguales en este caso fíjense que si pasamos un eje por acá tenemos dos pétalos y medio hacia cada lado lo mismo sucede con los estambres y si pudiéramos ver los sépalos y los carpelos también pasa lo mismo en ese caso ya tenemos un eje de simetría luego giramos la flor y podríamos pasar un eje que deje nuevamente dos pétalos y medio para cada lado y vemos que también dejamos partes iguales en este caso en la flor podríamos pasar hasta cinco ejes dejando dos partes iguales y nosotros sabemos que si ya podemos pasar más de un eje de simetría la flor es actinomorfa y lo representamos con la X ponemos punto y coma y vamos a analizar la sexualidad en este caso vemos el estigma del gineseo si la tuviéramos en la mano también podríamos ir retirando las demás piezas florales hasta ver el ovario y el estilo y también vemos en este caso cinco estambres por lo tanto esta flor es hermafrodita y lo representamos con este símbolo ponemos punto y coma y empezamos a analizar ya verticilo por verticilo empezando desde el más abajo hasta el de más arriba en primer lugar tenemos el cáliz representado con la K y este numerito que se pone como subíndice representa la cantidad de antofilos o sépalos en este caso que forman con el cáliz por la fotografía no lo podemos ver deberíamos tener la flor en la mano esa es la forma en la que se hace pero por ejemplo acá tenemos un pimpollo en el que vemos claramente que esos primeros antofilos son verdes y en comparación con los que tenemos arriba que son blancos ya podemos definir que esta flor tiene perianto y el primer verticilo corresponde al cáliz y el segundo verticilo corresponde a la corola no los podemos contar en este caso porque está cerrado pero vamos a confiar en la fórmula que son 5 en el caso de la corola se representa con C y acá sí podemos contar que va a estar formada por 5 pétalos este sería 1, 2, 3, 4 y 5 y lo colocamos como subíndice luego analizamos el androceo y vemos que está formado por 5 estambres este sería 1, 2, 3, 4 y 5 y por último el gineseo que podrán ver que tiene una rayita hacia abajo eso representa que el ovario es súpero y que la flor es hipógina en este caso no lo podemos ver la inserción de las piezas florales con respecto al ovario para eso tenemos que tener la flor en la mano este primer numerito representa el número de carpelos encerrado entre paréntesis porque esos carpelos están soldados entre sí formando un único ovario luego se pone el número de lóculos para eso tenemos que hacer un corte transversal a nivel de ovario y ahí es donde vamos a contar el número de carpelos y del óculos recordemos que si tenemos el mismo número de carpelos que del óculos y ese número es mayor a 1 estamos en presencia de una placentación axilar y el simbolito del infinito acá como superíndice representa la cantidad de óvulos que se hallan en ese ovario y acá nuevamente recordemos que se representa el número total de óvulos y no solamente los que podemos ver en un corte transversal este sería el diagrama floral que representa el segundo paso del análisis de la flor acá tenemos la representación del raquis habíamos dicho que hacíamos un corte transversal a nivel de la flor este es el raquis de la inflorescencia que la sostiene esta es la bráctea en corte transversal la bráctea es una hoja modificada es un ipsofilo por lo tanto en corte transversal aparece con esta forma y luego se representan cada uno de los verticilos que forman esta flor empezando desde el que está más abajo lo representamos con un círculo porque esta flor es cíclica luego representamos la corola y fíjense que esa corola se representa con un círculo en donde tenemos la cantidad de pétalos que forman esa corola y que la sacamos de acá de la fórmula si son cinco pétalos vamos a representar cinco estructuras de antofilos cortados transversalmente lo mismo hacemos con el cálice dice que tiene cinco cépalos lo vamos a representar con cinco estructuras como tiene perianto cálice y corola fíjense que el cálice se representa en gris y la corola en un gris más oscuro luego viene el androseo y dice que tiene cuatro estambres el estambre se representa a nivel de corte transversal a nivel de antera cada una con las dos tecas tenemos cuatro este asterisco significa que evolutivamente ha perdido uno y por último el gineseo y ese gineseo se representa a nivel de corte transversal de ovario para que quede representada esa placentación que en este caso va a estar formado por dos carpelos este sería uno y este de arriba sería el otro lo que está sombreado en negro representa los óvulos y la parte blanca que queda alrededor sería el óculo esta fórmula está abreviada acá faltaría poner el simbolito de la disposición de los antófilos que sería cíclica porque vemos que todos están al mismo nivel los antófilos de cada uno de los verticilos deberíamos poner que es hermafrodita porque tiene androseo y gineseo en este caso es sigomorfa solamente pasa un eje de simetría y eso es porque perdió uno de estos estambres podemos pasar un eje de simetría por acá y nos quedan dos partes iguales pero por ejemplo si pasamos por acá dejando dos pétalos y medio para cada lado vemos que vamos a tener dos estambres y medio para un lado y uno solo para el otro y eso ya hace que no deje partes iguales por eso se clasifica como sigomorfa podemos ver otro ejemplo el que vamos a ver este por ejemplo donde tenemos el raquis tenemos la bráctea y la flor propiamente dicha en este caso fíjense que tiene perigonio en vez de calis y corola y por eso los verticilos estériles aparecen del mismo color fíjense que acá aparece un signo más que significa que tiene dos ciclos de androseo y dos ciclos de perigonio tres más tres entonces fíjense que aparecen tres tépalos por afuera y tres tépalos por adentro eso significa que están en diferentes verticilos y en la fórmula va a aparecer con el signo más luego el androseo pasa lo mismo tenemos tres estambres en el verticilo inferior y tres estambres en el verticilo superior por eso es que se pone el signo más y en este caso el gineseo está formado por tres carpelos fíjense que acá tenemos uno dos tres carpelos que dejan tres lóculos que acá no está puesto pero debería estar ¿sí? y seguramente tiene infinito número de óvulos porque acá solamente vemos seis pero este es el corte transversal acá en la fórmula se pone la cantidad total de estambres y así podríamos analizar todos los diagramas florales en el caso del análisis que es el último paso para caracterizar esta flor vamos poniendo en secuencia primero la flor ponemos todas las características de esa flor y luego verticilo por verticilo que ya lo vamos a hacer en la clase práctica vamos a ver la sexualidad de las plantas con flores como hasta ahora estuvimos viendo hay especies que tienen flores hermafroditas o perfectas hermafroditas y perfectas son sinónimos que es cuando coexisten los dos sexos en cada flor de un mismo individuo hay especies que presentan flores unisexuadas masculinas por un lado y femeninas por el otro como habíamos visto en el caso del maíz se dice que esas flores están sobre un mismo pie porque están en la misma planta pero si recordamos en la panoja estaban las flores masculinas y en la espiga las flores femeninas en ese caso las especies se clasifican como diclinomonoicas disclino que viene de dos es porque las flores masculinas están en una en una inflorescencia y las masculinas y las femeninas están en la otra inflorescencia en este caso se habla de monoesia ¿sí? porque a pesar de estar separadas se hallan sobre el mismo pie por eso es diclinomonoica hay especies que en las que sucede la dioesia y se las clasifica como diclinodioicas como sucede en el sauce donde hay flores masculinas por un lado y flores femeninas por otro lado pero esas están en distinto pie en distintas plantas o sea que va a haber plantas de sauce que tienen las flores masculinas y plantas de sauce que tienen las flores femeninas y también puede haber especies polígamas es decir que tienen flores unisexuadas pero también tienen flores hermafroditas si todas ellas están en el mismo pie se las llama polígamas monoicas y en ese caso se habla de trimonoesia porque hay tres tipos de flores masculinas femeninas y hermafroditas como es el caso del castaño de indias o esas flores pueden estar en distinto pie y en ese caso hablamos de polígamas diaoicas en ese caso podemos encontrar plantas que tengan flores femeninas y hermafroditas y por otro lado plantas con flores masculinas y hermafroditas como es el caso del fresno ahora vamos a comenzar a analizar el módulo 8 que corresponde al fruto con todas sus características el origen del fruto es el ovario que se desarrolla luego de la fecundación y va a estar formado por sus semillas y por el pericarpo y el pericarpo es el carpelo transformado luego de la fecundación en ese pericarpo vamos a poder distinguir tres partes la parte más externa que corresponde al epicarpo epi significa externo carpo viene de fruto luego el mesocarpo que es la parte del medio y el endocarpo que es la parte de adentro estas tres partes forman el pericarpo peri viene de la estructura que lo rodea al fruto y por eso se dice que es la pared del fruto estos frutos se clasifican de acuerdo a distintas características y esas características que se tienen en cuenta para clasificarlo tienen que representar o reflejar la estructura de las flores de las cuales derivan por eso si derivan de una sola flor el fruto se clasifica como monotalámico si el fruto se deriva de más de una flor se habla de fruto politalámico o compuesto también se tiene en cuenta la relación del ovario con respecto al hipanto y en ese caso vamos a hablar de frutos propiamente dicho cuando derivan de una flor hipógina que tiene el ovario supero o frutos complejos cuando deriva de una flor epígina con el ovario ínfero la siguiente característica que se tiene en cuenta es el tipo de gineseo y en ese caso vamos a hablar de frutos simples cuando derivan de un gineseo gamo carpelar o sea que los carpelos se unen para formar un único ovario frutos agregados cuando derivan de un gineseo dialicarpelar o sea que cada carpelo se une a sí mismo pero no al resto en ese caso hablamos de frutos derivados de una sola flor que habíamos visto que lo clasificábamos como monotalámico o frutos compuestos cuando derivan de muchas flores y en ese caso el fruto es politalámico según la histología de la pared tenemos frutos carnosos cuando ese pericarpo está formado por células que tienen un alto porcentaje de agua o frutos secos cuando las células que forman el pericarpo tienen bajo contenido de agua también se analiza la dehiscencia y en la dehiscencia es cuando ese fruto naturalmente se abre para liberar a las semillas o queda siempre cerrado y ahí tenemos los frutos dehiscentes cuando se abran a la madurez para diseminar sus semillas o indehiscentes cuando no se abren a la madurez para diseminar sus semillas además un fruto también puede estar acompañado por estructuras que se van a llamar indubias que es las brácteas modificadas luego de la fecundación también pueden formar parte del fruto el eje de la inflorescencia el receptáculo en el caso de los frutos politalámicos o compuestos y además el fruto se puede llegar a formar en casos especiales sin que ocurra la fecundación en ese caso no se forman semillas y el fruto se llama partenocárpico en el caso de las gimnospermas donde no hay ovario se forman unas estructuras que son similares en cuanto a que portan las semillas pero que no se corresponden con el fruto de las angiospermas las estructuras esas especiales en el caso del pino del ciplex de la araucaria se denominan estróbilos y que habitualmente la llamamos piña ese estróbilo te presenta escamas y esas escamas en la parte proximal te presenta la semilla o en el caso del género yuníperus que presenta algo mucho más parecido a un fruto de las angiospermas que se denomina gálvula gálvulo pero no no es semejante en cuanto a su origen al fruto de las angiospermas y vamos a empezar a clasificarlo en primer lugar vamos a analizar los frutos carnosos que son simples porque derivan de un gineceogamo carpelar carnosos porque tienen alto porcentaje de agua en sus células indecentes porque no se abren a la madurez y entre los propiamente dichos vamos a analizar la drupa la valla y el esperidio y entre los complejos vamos a analizar el pomo melónide la pseudovalla y el pepónide empecemos por los frutos monotalámicos derivan de una sola flor simple gineceogamo carpelar carnosos alto porcentaje de agua en el pericarpo indecentes porque no se abren a la madurez y propiamente dicho porque derivan de un ovario supero y vamos a comenzar por la drupa que es el fruto típico de las especies que pertenecen a la subfamilia prunoideas dentro de las rosáceas este fruto corresponde a todos los frutos que presentan caroso el caroso sería el endocarpo que es muy duro y por eso decimos que el endocarpo presenta esclereidas que son células con paredes muy engrosadas y que forman ese caroso este fruto puede presentar placentación axilar o marginal en el caso de esta fotografía vemos que es marginal porque está formado por un único carpelo este sector es el sector de la sutura de ese único carpelo y en general dentro del caroso que corresponde al endocarpo tiene una sola semilla es decir que es uniseminado 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 viene de semilla podemos ver que todo el pericarpo tanto el epicarpo que correspondería a la cáscara de este durazno como el mesocarpo es comestible otro ejemplo de edrupa por ejemplo es el coco y el coco para poder analizarlo deberíamos encontrarlo en la planta donde toda la parte carnosa que sería esta termina pudriéndose y cayéndose en la verdulería encontramos directamente esta estructura en la que la cáscara corresponde al endocarpo o caroso y hacia adentro tenemos la semilla donde lo blanco con lo que se hace el coco rayado corresponde al endocarpo un endocarpo sólido y luego tenemos la leche de coco que sería un endocarpo líquido el embrión se encuentra entre en el endocarpo sólido o sea lo comestible sería la semilla y el carozo sería la cáscara de ese coco todo lo que es mesocarpo y epicarpo se termina pudriendo y cayéndose otro tipo de edrupa es el fruto del nogal es la nuez comestible acá también deberíamos verlo sobre la planta y vemos el epicarpo la parte más externa el mesocarpo que termina pudriéndose y cayéndose y el endocarpo que es la parte de la cáscara de la nuez esa cáscara si la abrimos aparece la parte comestible que sería la semilla acá tenemos los frutos sobre la planta donde claramente vemos que este ovario es súper porque está adherido al pedicelo y hacia el otro lado tenemos solamente lo que quedó los restos de estilo y estigma todo el resto de las piezas florales que estaban adheridos acá se cayeron en el desarrollo del fruto todos los frutos que tengan carozo se clasifican como drupa acá también podríamos nombrar por ejemplo a la ciruela al damasco todos los que tengan carozo este nombre sería el nombre botánico para este fruto ahora vamos a analizar a la valla la valla es el fruto característico de la familia solanáceas como por ejemplo el tomate acá también se va a clasificar como monotalámico simple carnoso indecentes propiamente dicho y fíjense que acá decimos exactamente lo mismo que decíamos para la drupa entonces tiene que haber otra característica diferente a la drupa que nos permita clasificarlo como valla y en este caso estas son las características propias de la valla que puede ser placentación axilar o parietal que es pluriseminado recordemos que en el caso anterior era uniseminado y en este caso el epicarpo es liso que sería lo que se conoce como cáscara de tomate mesocarpo parenquimatoso eso hace que sea comestible y el endocarpo poco lignificado a diferencia del anterior que era extremadamente lignificado eso hace que todo el pericarpo sea comestible y acá fíjense que claramente se ve el tipo de placentación axilar donde tenemos dos carpelos esto no tienen que dejar de tener en mente que el fruto es el ovario transformado el ovario que creció y se desarrolló luego de la fecundación por lo tanto los dos carpelos que formaban ese ovario en la flor tienen que aparecer acá en el fruto en este caso son dos carpelos dos lóculos y todo esto que está acá sería la placenta y adheridas las semillitas otro ejemplo es el pimiento acá está cortado en forma longitudinal pero si lo cortáramos transversalmente también veríamos que está formado por dos carpelos todo esto es la placenta con las semillas adheridas y recuerden que siempre que querramos ver cuántos carpelos forman ese ovario o el tipo de placentación sí o sí debemos recurrir al corte transversal y acá también tenemos el caso de la berenjena donde en este caso se ve que la placentación es parietal y vamos a ver el tercer fruto que también se clasifica como monotalámico simple carnoso indeicente y propiamente dicho y en este caso es el esperidio que es el fruto típico de todos los cítricos los que se conocen como cítricos que son algunos géneros que pertenecen a la familia brutáceas en este caso tenemos la foto de un naranjo las características particulares de este fruto es que presentan placentación axilar y en el corte transversal se ve claramente que las semillas se insertan en el centro cada carpelo que se une a sí mismo formando lo que se llaman gajos de la naranja pluriseminado porque tiene muchas semillas y en este caso el epicarpo que es la parte naranja tiene glándulas oleíferas esas glándulas ya más adelante las vamos a ver en detalle pero son las glándulas que producen el olor a naranja luego el mesocarpo que es toda esta parte blanca de consistencia esponjosa y el endocarpo que es lo que rodea cada uno de estos gajitos es compacto y la característica es que produce sacos jugosos que rellenan los lóculos de esta presentación axilar todo esto es lo comestible ¿sí? y esto tiene su origen en el endocarpo acá directamente no se ven los espacios porque están rellenados por esos sacos jugosos acá tenemos otro ejemplo que es el pomelo pero acá recuerden que podemos incluir a todos los cítricos como por ejemplo el limón el quinoto etcétera ahora vamos a empezar a analizar los frutos también monotalámicos simples carnosos indeizados pero ahora ya los complejos y recordemos que en complejo incluimos a los que tienen el ovario ínfero y vamos a comenzar por el melónide o pomo que es el fruto característico de la subfamilia pomoideas de la familia rosáceas como por ejemplo la manzana en la manzana podemos reconocer que es un ovario ínfero porque fíjense que de un lado está el cabito que es por donde se sostiene la planta y por el otro lado encontramos los restos de calis corola y si miremos bien adentro es probable que también encontremos al androceo eso quiere decir que tenemos el ovario por debajo de las piezas florales por eso es ovario ínfero y el fruto se lo clasifica como complejo en el caso de la manzana o en este caso del pomo si vemos que tiene la placentación axilar donde podemos reconocer los septos el carpelo que se une a sí mismo y las semillas que se adhieren en el centro en este caso tenemos cinco carpelos y cinco lóculos que son el espacio donde se aloja la semilla entonces decimos que se caracteriza por presentar placentación axilar es pluriseminado porque tiene muchas semillas y el clámido carpo acá ya no hablamos de pericarpo porque el pericarpo deriva del carpelo en este caso al ser de ovario ínfero esas paredes del carpelo están fusionados al resto de las piezas florales entonces en ese caso en la flor hablábamos de hipanto y en el caso del fruto hablamos de clámido carpo ese clámido carpo en este caso especial del pomo presenta esclereidas dispersas recordemos que las esclereidas son células con paredes gruesas y el endocarpo cartilaginoso el endocarpo es la parte bien interna es la que está en contacto con el lóculo que tiene esa consistencia más durita y por eso se habla de cartilaginoso y el clámido carpo con esclereidas dispersas es esa de arenilla que uno puede percibir cuando se come una naranja también se clasifica como pomo el caso del fruto de la pera fíjense que es el mismo caso tenemos el pedicelo por un lado y el resto de las piezas florales por el otro lado acá sobre la planta se ve muy bien dejando el ovario por debajo de las piezas florales si lo cortamos transversalmente también vemos que es una placentación axilar con 5 carpelos y 5 carpelos y las semillas que se unen a través de la placenta en el centro todo esto corresponde a la parte central de los carpelos luego tenemos la pseudovaya que es el fruto característico de la familia cactáceas y musáceas que es el caso de la banana acá tenemos el fruto sobre el árbol y acá tenemos un corte transversal esta pseudovaya aparte de clasificarse exactamente igual que el pomo le podríamos agregar que la placentación es axilar o parietal en el caso de la banana vemos claramente que tenemos 3 carpelos con 3 lóculos en el caso particular de la banana no desarrolla semillas son partenocárpicas pero en otros casos se pueden ver que las semillas se adhieren a la región de la placenta que se encuentra en este lugar no en el caso de la banana pero si en el caso de las otras especies cuando tiene semillas es pluriseminado la pared externa acá también tenemos que hablar de clamidocarpo porque es un fruto complejo pero la pared externa presenta latisíferos que son esas estructuras que generan látex sobre todo cuando la banana está verde y uno corta esa cáscara lo que vulgarmente se llama cáscara se puede ver que aparece un líquido de aspecto lechoso que corresponde al látex eso es por los latisíferos que se encuentran a este nivel y también tienen aerenquima que son estos huequitos ya más adelante vamos a analizar las características de este tejido toda la parte interna del clamidocarpo es comestible acá también sobre la planta vemos que el fruto va a estar unido a la inflorescencia por el pedicelo que es el cabito de la banana y hacia el otro lado podemos ver la cicatriz de las piezas florales dejando el ovario hacia abajo y entre los frutos carnosos complejos vamos a analizar también el pepónido que es el fruto típico de las cucurbitáceas que es donde se encuentran las especies de zapallos las distintas especies de zapallos como podemos ver acá en este caso vemos que todavía sobre la planta tenemos el pedicelo adherido a la planta y todas las partes florales por encima de ese ovario que ya se está transformando en fruto ese sería un corte longitudinal en el corte transversal podemos ver que está formado por tres carpelos y ese único lóculo se rellena con una proliferación de placenta y también vemos que se forman muchas semillas entonces decimos que tiene placentación parietal es pluriseminado y la pared del fruto que sería el clamido carpo que presentan diferentes grados de lignificación según el zapallo que estemos viendo en el caso del zapallito verde es todo comestible pero si tomamos una calabaza por ejemplo vamos a ver que la parte externa es mucho más dura ahora vamos a pasar a analizar los frutos simples secos deicentes y entre los propiamente dichos vamos a analizar la legumbre el folículo la silicua la silicula la cápsula y el pixidio y entre los complejos a la diplotegia vamos a comenzar entonces a analizar a la legumbre que es el fruto típico de la leguminosa donde se encuentran muchas especies de interés agronómico este fruto como ya dije anteriormente es un fruto monotalámico simple seco deicente y propiamente dicho generalmente presenta placentación marginal es decir que ese ovario está formado por un solo carpelo es de pausi a pluriseminado pausi significa pocos y es cuando desarrolla pocas semillas o también hay algunas legumbres que desarrollan muchas semillas el pericarpo presenta deicencia a nivel del asesillo dorsal y de la sutura ventral es decir ese único carpelo se abre en dos para liberar a las semillas aunque existen algunas legumbres que son indecentes como por ejemplo la del maní el folículo es exactamente igual a la legumbre salvo que se abre solamente a nivel de la soldadura del único carpelo se abre solamente a este nivel también se clasifica como monotalámico simple seco deicente y propiamente dicho la placentación es marginal o sea que está formado por un único carpelo y puede ser de uni a pluriseminado según la especie que estemos observando la silicua y la silicula vamos a analizar las juntas porque son dos frutos que son exactamente igual y solamente difieren en una sola característica ambos son los frutos característicos de la familia Brassicaceas dentro de las cuales hay muchas malezas este fruto se caracteriza por presentar una placentación parietal y ese ovario está formado por dos carpelos un solo loculo es pluriseminado porque produce muchas semillas y la característica que tienen ambas es que hay una proliferación de placenta formando un falso tabique que se denomina replo como se puede ver acá una vez que esos carpelos se abren dejan este replo junto con las semillas que se van a empezar a caer acá vemos la sutura de esos dos carpelos este sería un carpelo y este sería el otro carpelo y la diferencia entre silicua y silicula es que en el caso de la silicua es más larga que ancha mientras que en el caso de la silicua es tan ancha como larga las cápsulas se caracterizan por presentar placentación parietal o axilar en general son todas pluriseminadas y esas cápsulas de acuerdo a la deicencia que presenten se las clasifica en loculicida porisida septifraga y pixidio en este caso del crespón se puede ver que la placentación es axilar acá tenemos la cicatriz de la unión de carpelos vecinos y acá se alcanza a ver el septo en este caso se abre a nivel de asesillo dorsal por eso se le dice que se abre a nivel del óculo y por eso se la clasifica como cápsula loculicida en el caso de la amapola que si pudiéramos cortarlo transversalmente veríamos que tiene un tipo de placentación parietal la deicencia se hace a través de los poros que está en la región apical por eso esta cápsula es poricida y en el caso del chamico que ya lo estuvimos analizando por su sistema de ramificación simpodial vemos que cuando ese fruto madura se abre a nivel del óculos y a nivel de septos por eso se la clasifica como septifraga acá fíjense que se ve muy bien que este fruto es propiamente dicho porque tenemos el pedicelo luego el resto de las piezas florales y por encima ese fruto que derivó de un ovario súper en el caso de la amapola también pedicelo junto al pedicelo la cicatriz de las piezas florales y por encima el desarrollo del fruto y en el crespón es donde mejor se ve que tenemos pedicelo resto de piezas florales en este caso serían los sépalos y por encima el ovario transformado en fruto ahora vamos a ver frutos monotalámicos simples secos deicentes como en los casos anteriores pero derivados de ovario y por eso lo vamos a clasificar como complejo que es el caso de la diplotegia que es el fruto característico de las especies que integran el género eucaliptus en este caso vemos que la placentación es axilar con esta presencia de septos pueden tener entre 3 y 6 carpelos dependiendo de la especie que estemos analizando es pluriseminado porque produce muchas semillas y en este caso los pétalos están íntimamente soldados formando esta estructura que se denomina opérculo y que tiene forma de cono y por eso se le dice opérculo cónico es deicente porque esa estructura se abre formando balbas apicales y con esto vamos a finalizar esta clase de las especies Gracias.